Muy buenas tardes a los oyentes de la Luciérnaga en Colombia, en el exterior y en las selvas del país. El invitado de esta tarde, don Juan Legido, acompañado de los Churumbeles de España, la zarzamora. Don Juan Legido, el gitano señorón, nació el 15 de enero de 1922 en el Protectorado Español de Marruecos. Se destacó como cantante de temas populares españoles en la Orquesta de los Churumbeles de España. Después, al final de su carrera, se retiró de los Churumbeles, pero no alcanzó el éxito que había obtenido con esta agrupación. Juan Legido murió en Colombia, en Bogotá, el 26 de mayo de 1989. Gabriel, está don Héctor Eli, me parece. Claro que sí, Héctor Eli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Que me reciban, yo me les voy, les organizo eso. Usted y cualquiera. Venga, le gustó la entrevista del presidente Santos en Caracol, precisamente después de un año. Doña Teresita, reinita, doctores, gurúyes y oyentes. Y hubo algo que no me gustó de la entrevista de esta mañana a mi presidente Santos. ¿Qué no le gustó? Es que fue muy cortica, doctor. ¿Cuánto duró? Apenas duró un poquito más de hora y media. No me digas. No, y esa metedera y de los Daríos y Doña Diana, no lo dejaban hablar. Y solo comerciales. En ese tiempo apenas uno alcanza medio saludar. En hora y media. En hora y media. Mi presidente Santos apenas dijo que no es cierto que la diga descuidado la inseguridad. Y que no descarta hacer cambios en su gabinete. ¿Será que no ha descuidado la seguridad, dice usted? No, no la ha descuidado. Yo dije inseguridad. Sí. No, no ha descuidado la seguridad. Y además dijo que la ha cuidado los huevitos de Uribe. Y son tres, doctor. Risa loca, ¿será que le cuida los huevos a Gardiz? Dijo que los huevitos además ya están empollados y que van a ser gallos de pelea. Sí, que ya están rompiendo el cascaro. Sí, viejo loco. Pero hablando de que no iba a dar chivas todavía de ministros, por lo menos suena para ministro de salud el doctor Roberto Esguerra, exdirector de la Fundación Santa Fe. ¿Pero el Roberto qué? Ex, es guerra. Roberto Esguerra. Póngame ahí al doctor Cárdenas. Don Héctor Eli. Al doctor Cárdenas también póngalo a sonar y al doctor Gómez Méndez. Don Héctor Eli. Dime Yolandita. Entre las personas que nombró hoy doña Clara López, ¿hay alguna persona cercana a usted, amiga suya? ¿Cómo se le ocurre? Aunque yo siempre he sido clarista, yo desde que nací prácticamente he hecho política de la mano de doña Clara. De todas maneras, ella es nieta del presidente Alfonso López Fumarejo. ¿Quién? Doña Clara. Ah, sí. Pero yo la conozco. ¿Y a quién le nombró? Nombró a Mariela Barragán en reemplazo de Olga Lucía Velásquez en la Secretaría de Gobierno. En Educación nombró a Ricardo Sánchez, que supongo que es el flaco Sánchez, el ideólogo profesor universitario. ¿El flaco? En la Secretaría de Desarrollo Económico a Hernando Gómez Serrano. Hernando Gómez Serrano. En la Lotería de Bogotá a José Guillermo Encinales Pava. ¿Ah, sí? Y en el IDU ratificó a el doctor Héctor Jaime Pinilla. Pinilla. ¿Y en prensa ya nombró o no? No, ya no más. ¿Y a usted no le gustaría ser, no sé, superintendente de notariado y registro alguna vez? ¿Aló? Abren a propósito. Abren notarías ahora. Está en el concurso de notarios, exactamente. ¿Está en el concurso de qué? De notarios. ¿Y ya le llamó a Pereira y avisó? Sí, sí, ya ya ve, sí, señor. No me imaginas, doña... Bueno, adiós, adiós. Bueno, doña Norma, que me autentica esto. Bueno, ya, chao. La de Villa de Leyva es la más cotizada del país. Sí. La notaría más cotizada del país. ¡Qué bolambón! De pronto lo mandan, vaya. Villa de Leyva. Ay, hombre. Hombre, hablando de los cambios en el gabinete de Clara López, ¿qué opinará el ex Samuel Moreno, Gabriel? Samuel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Aló? Sí. ¿Qué hubo, exalcalde? No, no, me digas si estaba ahí. Bueno, el alcalde es suspendido, entonces. Bueno, sí. ¿Qué opina de los cambios en el gabinete que está haciendo Clara López? No, no, pues la verdad es que yo no sé qué atribuciones está tomando esa señora ahora sí. ¿Cómo me va a cambiar cinco de mis amigos? Secretaría de Gobierno, Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaría de Educación, Lotería de OJ, Secretaría de Desarrollo Económico. Ahora, ¿qué va a seguir, oiga? Ahora sí le voy a hacer es competencia a Nancy Patricia. Me conté claro que para mis pupilos en la alcaldía la cosa no está tan clara. Clara López. Sí. Estuvo bueno el tiro, ¿sí no? Clara López. Ah, sí, sí. Dicen que habrá varios cambios, ya los hubo, ya hubo los cambios en el gabinete sin mi autorización, ¿no? Se supone que en un mes y medio yo regresaría. ¿Usted no llama por ahí y todas las cosas? Sí, 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 claro, claro. Yo llamo y digo, pero no me hacen caso. Gabriel. Señor. ¿Será que no puedo darme pantalla en los Mundial Sub-20, aunque sea? Se va a dar mucha pantalla porque esa 26, aunque prometan muchas cosas, no va a estar lista. No diga eso, hombre. Sí. ¿Y por qué me hizo eso a mí y no le hice eso a Clara? No, ese es el embeleco que nos tienen, que no, que va a estar lista como para que los dejemos tranquilos, ¿no, señor? Eso no va a estar listo para el Mundial Sub-20. Ah, es que ese alcalde que está encargado, si no me friegue. Sí, bueno. Mire, lo cierto es que ya movieron el gabinete. ¿Ya? Sí. ¿Sin mi autorización? Es que le debí invitar a ella, pero la noticia de Claudio es muy fuerte y es preferible poner un poquito de humor antes de la noticia. Bueno, arriba rating. Tan fuerte que ya va a traer. Sí, sí, arriba rating, vamos a empezar semana. A ver, ¿cómo empezamos semana? Ah, agripado. Vamos bien porque ni la música entró, o sea, sí. Pero yo estoy aquí, yo estoy aquí. Pero llegó tarde. No, 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 la música yo no. Ay, yo ya he llegado temprano, es que estoy viendo aquí mi... Este es primer chiste, es como las cabañuelas, define cómo va a ser el humor en esta semana. Ay, Dios mío. No, entonces paso. Señor, uno solo. Un solo chiste. Luisa Loquita, buenas tardes. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Luisa Loquita, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios. Estamos esperándote por acá el viernes. No, el miércoles, si Dios quiere, estaremos en la dios mediana. Ah, es programación. Desde Medellín. Ay, qué delicioso. No, eso va a ser un dúo, don Gravidito, si se quiere pegar. No, una maravilla, no. Si se quiere pegar de una vez, ¿verdad? Sacamos el tiquete. El señor, el chiste. Un trío. Un trío, ah, pero a Pascual se animó. Bueno, señores. Un trío. Y gana Nacional. Sí, sí, felicitaciones a Nacional. Ganamos otro golpe para Rizaloc. No, no, es un triunfo para Antioquia. Ganamos la Antioquia. Ganamos la Antioquia y a Gabriel. Ay, vaya, Gabriel. Bueno, señor, me gusta Nacional. Acá viendo el partido de Argentina, vean, ahí está con Messi y todo. A propósito de Argentina, que cómo le parece que se encuentran... Uy, casi hacemos gol. Se encuentran... Se encuentran dos argentinos y le dicen al otro... Che, mira, qué mañana tan bonita. Y dice el otro, che, y se hace lo que se puede, ¿viste? Sí, qué bueno. ¿Qué está habiendo el partido de Argentina? Bueno. Ay, no, no, no. Haciendo fuerza para que el River no se vaya. Ah, sí. Sí, señor. En la promoción, el River Plate. Como rechazan todo el mundo de Sincher River. Sí. Buenas tardes, don Gravielito. Que su merced me ha salido. Buenas tardes para su merced. Para su merced, para el programa también un cordial saludo. Que cofabrica el programa en Pereira también un cordial saludo. Para Lisandri, también el programa también un cordial saludo. Que es como nuestra hermana. Nuestra hermana. Hermana. Nuestra hermana un cordial saludo también. Para comenzar a 3 de la tarde, 9 minutos. Igualmente, pero nuestro gran amigo Rami Munda también un cordial saludo. La radio inunda. Ah, que es risa. Tenía más Rami Munda. No, no, no. Bueno. Bueno, diga eso que nos quiten el título, no. Esa no puede ser. Y para el programa, el programa que es Don Pascualito. Y la gente de Don Gardito, el programa que es Don Gardicito. El abejorrito, el programa. Ah, sí. Y para los queridos oyentes y oyentes. Rengie Bololú y Vivianita también un cordial saludo. ¿Quién Vivianita? ¿Quién, Vivianita? ¿Supo que está ahí en cama? ¿Ya le compró a Peláez que está ahí en cama? ¿A Peláez? A Peláez. Y le dije, ¿pero qué tiene que ver el doctor Peláez? No, pues para que él se entere, para que el viejo se entere. Sí, me dijo. No, el doctor Peláez le decimos acá. Eso, me dijo. Ayer ya vio a Peláez para saludarlo por lo que le di a el padre. Señora. Y le dije, ¿y está esperando bebé? No, sí. Sí. Pelita tienes al Grupo Revolco también por segundo lugar en el Festival de Latinoamérica. Por ese bebé. Y a Loquillo que ya trajo. Ya estaba oyendo, ¿no? Dijo que ya tenía el radio prendido. Ah, sí, sí. De tener rejipo. Y a Loquillo que trajo hoy el saco de don Julio Sánchez. Bien, ahora sí, cuando quiera empezamos con el humor. Con el saco. Que estaban hablando dos esqueletos, ¿no? Sí, hablando dos esqueletos. Le dijo el uno al otro. Oye, te veo como sonriente, feliz. Dijo, sí, es que por fin te vio un hijo a calavera. Excelente. Está doña Salud en la línea. Claro, queremos saber qué pasó con su columna y qué denunció. Una grave denuncia. Salud, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, oigo a usted. Pues compartir la denuncia de su columna. Pues estoy molesta. ¿Cómo le parece a usted que yo titule mi columna? Carta a un matón. Y no me da miedo. Se la dirijo alias El Pájaro. Y se trata de un detenido paramilitar, John Freddy Gallo. Dije que este hombre, desde la picota, hace lo que más le gusta. Matar, robar y extorsionar. Y en la fiscalía, ¿qué dirán de este personaje? Pues tiene un secuaz, alias El Abuelo. Entre los dos atacaron a alias Tripas, alias Jonás y con alias Tarzán. Consiguieron dos sicarios, alias El Flaco y alias El Mono. ¿Quién veía al mono con su carita de yo no fui? Y oiga usted, ahí estaba. Pues mi columna, con todos estos alias, parece más un prontuario, oiga usted. Una pregunta. ¿Alias Pascual ya se le entregó a las autoridades? No, no, no. Me lo agarró, no. Digo usted. Pero violenta la columna, doña Salud. Pero digo, doctor, es que no encuentro más, Hernán. Alias en este país es lo que más se produce. Y unos alias, oiga usted, que internacionalmente ni siquiera hablan bien de nosotros. ¿Cómo le parece a usted? ¿Qué tal esto? Pero hagan algo. Ya, tranquila señora. Valiente si es la señora, pues. A eso sí se puso. Y mencionó la picota, ¿no? No, y dijo que el pájaro mandaba desde allá. Y que seguía ordenando todo desde allá. Y que el pájaro es terrible. Y la autoridad. Y en las narices de todos. Que me importa un pimiento. Ya señora, ya de las casas. Pero hagan algo. Pero yo, ¿qué hago con ella? Está Alejandro Ordóñez en la línea. Hombre. Un procurador. Doctor Ordóñez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista. Sí, señor. Procurador, debe estar contento por la portada en la revista Semana, ¿no? Señor periodista, no estoy muy contento. Pero, ¿cómo que no? Porque la revista evita reconocer que el verdadero gobierno en Colombia lo ejercemos quienes aparecemos en la portada. Es decir, la Contralora, que destapó graves irregularidades en su propia entidad. La fiscal Vivian Morales destapó el problema de las chuzadas. Y yo, que he destituido a más de 50 alcaldes y suspendido al alcalde de Bogotá. En el gobierno actúan de acuerdo a lo que hagamos este trío dinámico. Somos algo así como los tres mosqueteros. Todos para investigar a uno y unos para encarcelar a todos. Y es la portada, García Sábal, ¿no? Es la portada de Semana. Y yo creo que el procurador tiene razón. La verdad es que este gobierno está actuando por acción o por reacción de acuerdo a lo que este trío dinámico haga. Ay, al final es algo bueno. García Sábal, ¿de dónde sacó usted eso de que vivir estresado es mejor? Ajá, pero eso no es invento novelista. ¿No? No, no, no. ¿Dónde lo sacó? Lo han estudiado juiciosamente, doctor Peláez. ¿Quiénes? Unos científicos españoles. Ah, eso sí están. Han considerado, y lo publica hoy la agencia EFE, que la única manera de encontrar la felicidad es que la gente se estrese. ¿Cómo le parece? Claro que esa es una teoría de los agrónomos. Porque usted le pregunta, ¿y cómo le fue la producción? Dijo, se pudo estresar a tiempo la mata para que diera fruto y producido. De manera que no creo que esté muy lejos. Entonces hay que vivir estresado para ser feliz. ¿Cómo estará destresado nuestro hombre del humor, por ejemplo? ¿Estará estresadísimo? Muy estresado. Hay que estresarlo de alguna forma. Y por llevar la contraria de vino de rojo. Por eso aquí se le dice que en Miri siga y verá que va a encontrar la carta, que no sé qué. Es para estresarlo, exprimirle el fruto. Pero y sí la va a encontrar. Pero, ¿y qué carta? No, bueno, mire, señor. ¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Así prácticamente. Prácticamente. ¿Cómo le parece que llega el... ¿Llega quién? ¿Quién llegó? Llega el niño donde el tío. El niño que viene en la parte de atrás. Llega el niño donde el tío y... Y dice, ¿qué hombre? Es que el doctor plazca que Pedro no deja. Ah, yo estoy callado. Cierra mi abogado. Y entonces, ¿lllega el niño y qué? No, entonces llega el niño donde el tío. Y entonces llega... Llega el niño. No, pero hombre, llevaba un minuto con el niño donde el tío. Es que era un niño fastidioso. Bueno, a ver. Llega el niño donde el tío y dice... Tío... ¿Tío qué? Yo le dije, tío... Tío... Eso le dijo, sí. Le dijo, tío... Yo que tenía a Roy Barreras en línea, hombre. No, no, ya, ya va, ya va. Le dijo... Le dijo, Pedro, ya es a mí, hombre. Le dijo, sí. Le dijo, tío, gracias por el regalito. No, nada, mi hija, es una bobada. Pues eso le dije yo a mi mamá, pero mi hijo que lidera a las grandes. Era una bobadita. Este chiste que le envía a la señorita Erika Fontal, corresponsal en Barraquilla, sí, señor. La vimos muy bonita esta mañana en la entrevista. Claro. Bonita. Bien. No, estaba bonita. Estaba linda. No, en serio, estaba bonita. ¿Y por qué haces eso? No, pues que muy corta la entrevista. Bien. Dígale, es el niño. El mismo niño de risa loca. Ajá. Dígale, dice a la mamá. Mamá. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, mamá? Tío, tío. La mamá. ¿Qué le pasó? Mamá, ¿quieres que te diga el creo? Se dice el credo. Ah, bueno. Credo en Dios, padre. Ese es el de Erika Fontal. Dígame, maravilla. Otro, otro. Este sí es el que manda doña Norma desde Pereira. Ay, no. Ahora diga que está malo y vea. Bueno, señor. Suena el teléfono. Cuatro veces, pero como estamos de afán, se lo podemos hacer dos. ¿Aló? Disculpe, señor. Estoy llamando desde Pereira. Es el servicio secreto. No se lo podemos decir. Seguimos en la compañía musical de Don Juan Lejido, los churumbeles de España, Si vas a Calatayú. Y el buen nombre de aquella maña. La palabra ante los años cincuenta que decide separarse de los churumbeles. Al ver que no le va bien, regresa con ellos para grabar nuevas canciones, graba nuevos diez discos. Vendieron quince millones de copias entre mil novecientos cincuenta y uno y mil novecientos sesenta y cinco. El gitano, señorón, Don Juan Lejido. Está en la línea, Gabriel, Sergio Fajardo, hombre. Hombre, don Sergio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gabriel, Hernán, muy buenas tardes para todos. Bueno, señor, se va usted entonces de Los Verdes. Habla Sergio Fajardo, futuro gobernador de Antioquia. A mí no me asustan las encuestas de Datesco. Sí. Porque son como los conciertos de Vicente Fernández. Llenos de gente que termina llorando, Hernán. A nosotros nos llaman los magníficos porque ya montamos la película con Aníbal. Ay, la nalga, Gabriel, claro. Lo que sí o mal es a Peñalosa que cada día se parece más a Antanas. Y todos le están sacando la nalga. No, hombre. Todos, todos, Hernán. Adiós. Y 48 millones de gracias. Vamos para adelante. Lo cierto, Pascual, es que entonces queda Fajardo solo en la pelea. Hay que aclarar, doctor Peláez, que él se fue de la codirección del Partido Verde. Dijo que no quiere tener más responsabilidades porque no se hacen las tareas, no se responden las cartas, pero que seguirá en el partido y seguirá acatando las directrices nacionales. Así que se va de la responsabilidad del partido, pero sigue como candidato del Partido Verde a la gobernación. Ah, muy bien. Gabriel. Señor. Está Roy Barreras, hombre, que está como a planchado. Hombre, Roy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Néstor, me placer saludarte. ¿Cómo va todo? Néstor, ya vi la nómina de hora 20, no sé qué pasó hoy. No, no, no. ¿Sería que se te pasó algo por ahí? No, no, no. No, pero es que lo vemos a planchado porque no le ha ido bien en la política recientemente, Roy. No, pero mira este combo tan chimbo para hoy. A ver. Ramiro Bejarano. Buenísimo. Chimbo. Rafael Nieto. Buenísimo. Chimbo. Héctor Riveros. Re contra chimbo. Y María Teresa Rosero, usted es la hermana de Héctor. Pues es un combo de re chimbo. Y encima de todo eso, como si yo no estuviera salado la cucha de la zapatería, no vino hoy. Ah, no, otra vez en la fuente. Pero venga, entonces, ¿qué? ¿Esta mala racha de qué? ¿Cómo la ve usted? ¿De dónde? Ah, sí, no, pues sí, un poco el chico para lado. Imagínate que el viernes el Consejo de Estado me llamó y me dijo, hola, doctor Roy, ¿cómo está? Y le dice, bien, señor Consejo de Estado, ¿usted qué tal? Digo, no, es que te vamos a investigar por ponerte de lambón con Uribe. Imagínate. Y el sábado, entonces, me llevé al larguerucho del Peñalosa para que bendijera a la candidatura de mi hijo al Consejo de Cali. Y ríete, Néstor. Sí. Fue apoteósica. ¿Qué? La chiflada que nos metieron. Oiga, Néstor, ¿será que sí yo estoy rezado? No, hombre. Gabriel, recomiéndame con tu maestra. ¿Con quién? Con tu maestra Sabrina para que me hagan mis chakras. ¿Sabrina? Ah, los chakras, hombre, sí, no, hombre. Mi abogado ya está haciendo un listado de pruebas. Roy. Dime, Yolanda. ¿El alcalde Navia, el de Popayán, es discípulo suyo? ¿El alcalde de dónde? ¿De Popayán? ¿De Popayán? Sí. No, que yo sepa, ¿por qué Yolanda? Porque habla exactamente igual a usted. En estos días de fin de semana, por razón de la bomba, lo han estado entrevistando. Y habla exactamente igual a usted, con los mismos adjetivos, las mismas metáforas y hasta la misma entonación. ¿Será que es de los mismos? Debe ser un clon suyo. ¿Pusieron bomba en dónde para ir a taquear? Oiga, Néstor, una pregunta para el doctor. ¿Cómo le ha ido con esos tres chakras que tiene en Bogotá Medellín y Tuluá? ¿Esa tal chacra Rizaloc? No. No, no sé. Oiga, pero entonces le cayó la roya a Roy. Te cayó. Pero, ¿y qué quiere decir la palabra perder investidura? ¿Eso qué quiere decir? No, en este país se pierden las cosas. El país inviable es esto, ¿cierto? Bueno, Roy. ¿Eso es muerte política, Néstor? Sí, un poquito. Pero yo tengo abogado, ¿no? Sí, pero espérame, porque ahora Piedad Córdoba, bueno, Piedad Córdoba, García Zábal, se agarró ya con el presidente Uribe, ¿no? El expresidente Uribe, ¿no? Bueno, ya eso es una pelea que ha llegado a los tribunales. Y cada quien ha puesto su grano de arena para construir la trinchera. El presidente Uribe hizo lo suyo al ir ante la Corte Suprema de Justicia a solicitar que se le acepte como víctima dentro del proceso que a ella le están siguiendo. Y ella, a su vez, puso a su abogado para que le impidiera hablar en la Comisión de Acusaciones. Mejor dicho. Es decir, están con las trincheras construidas. Ah, pero ahora, ¿por qué se enfrentar al expresidente? Doña Piedad, ¿cómo le va? No nací cuando repartieron el miedo. Un saludo a todos, Hernán. Sí, señora. Vea, como el presidente Uribe quiere que lo tengan en cuenta en calidad de víctima en el proceso de la FARC política, y de paso quieren meterme en el baile, yo estoy pidiendo que Uribe no diga por... o la verdad nos diga por qué razón conoce el contenido de los computadores del finado Mono Jojoy. Se supone que eso es reserva del sumario. Pero bueno, dejémoslo así. Mi abogado está haciendo la tarea y creo que la está haciendo bien. Una que da risa. Prepárenla de risa, Pascual y Gardeasal, que no han podido. No saben qué es la ironía, el sarcasmo. A ver, yo voy y ustedes después arrancan. La denuncia de corrupción del gobierno Uribe tan solo son casos aislados. ¡Ah! ¡Ah, Pascual! Pues el gobierno le puso un ultimátum a Caprecon para el asunto de la salud de los presos. Entonces, le habían dicho que le podían revocar el contrato en Antioquia. Le dijeron también que Metrosalud podría asumir ese control. Y parece que Caprecon va a mejorar la salud de los presos. Para eso nombró 822 cargos nuevos de personal. Al Rías. Sí, señor. Sí, ya. Esto es largo, pero bien. Largo. Tiene que ser más cortico. No, yo no puedo. Pero le voy a dar un datico para que usted lo piense. En Colombia sobra el hielo o falta el hielo. Y el hielo del Polo Norte no existirá para dentro de seis años. Ese no es de risa, es preocupante. ¿De dónde sacó ese dato usted? A las tres de la mañana lo sacó del computador. Qué horror, hombre. ¿De quién sabe quién? No, no, no. Hasta luego, gente. Adiós, señor. Y tenemos indicadores de... De cualquier cosa, con Héctor Roncón. Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de paperas. Paperas. Ah, es que vale la pena decir... Nuestro libretista. Esa de cuarenta y siete años le dieron paperas. Esas son peligrosas, ¿no? Porque dicen que se pueden bajar. Sí, es que a eso hoy, ¿cómo les parece que las paperas o paritoditis en adultos pueden traer serias complicaciones? Según la revista Parotoditis al día. Los riesgos por contraerlas a cierta edad pueden producir sordera o inflamación del testículo. ¿De qué? Sí. ¿Y ya tiene alguna de esas? ¿Cuál de las dos? Sordera, sordera. Entonces se suscribe uno a paritoditis. Magazine. Pregúntale. Pregúntale a Machado. Como quien dice Gabriel, Hernán, ese parecido que cogió Chaparro con Kiko era pura enfermedad. Y solo esperamos que eso no se le baje para que no siga parando bolas. ¿Entonces Roncón es Caracol? Con el cachetón de Chaparro. Saludo para él. ¿Cómo le parece la papera? Sí, las paperas inflaman los cachetes. Claro. Terriblemente. Y se bajan a las góndolas. No. Sí. ¿Qué dueles? ¿Qué pasa cuando bajan allá? No, mire, espere que está Enrique Peñalosa, Gabriel. Hombre, doctor Peñalosa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, mono, ¿cómo estás? Bien, señor. Busco escucharte. Hombre, si pues siguen cabezando las encuestas ustedes de Segunda Texco. Sí, mono, mira, estoy como dijo la reina Paula Andrea, feliz, 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 porque según una encuesta de la Texco, tengo el 24.8% de la intención de voto. Oiga, lo malo es que nunca paso del 25, porque será. ¿Y sabe quién me sigue? El izquierdoso este del potro. Petro, señor. Ah, Petro. Yo dije potro, ¿no? Ese me sigue con un 12.7%. ¿Será que con esa ventaja ya puedo sentarme un día completo en un volardo y ponerme a cantar bien feliz? Ah. Estoy contento, estoy contento. Sí. Yo no sé qué es lo que siento. ¿Y si me estoy apoyando en todo el país a los candidatos del partido de la U? ¿Ah? ¿Ah? ¿De qué me estás hablando? No, preguntándole. ¿Y el apoyo de mi presidente Uribe? Ah, sí, no, me imagino. Ah, bueno, va a salir con el presidente Uribe a la plaza pública. Oiga, sí, porque se acabó ese partido verde. Hoy renunció el otro de Medellín, ¿no? Pero no al partido, a la presidencia. Sí, por eso, por eso es perdido, ya. ¿Qué vamos a hacer? Partido verde te quemaste. Pero, en cambio, a otro que le cayó un puente. Gabriel, está el contratista nuestro. Hombre, doctor José Obdulio Solarte Nule, qué placer saludarlo. No, bote, ni se te ocurra llamar a Chaparro. Está empaperado. ¡Ah, ja, 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 ja! A ver, sí. Se cayó un puente, ¿no? Eh, mi querido doc, reinita, hipiscos e indias. Estamos alicaídos y hastiados de la opinión pública. En Medellín, a nuestro más egregio contratista, con concreto, se le cayó una loza del puente más grande de Colombia que están haciendo en el barrio El Poblado. Ya. Pero esos deben ser errores de los albañiles, mi doc. ¿Cómo así? Sí, la base, los rusos. Eso nos pasa por darles trabajo, por tener en cuenta a los indias. Pido desde esta tribuna democrática que los investiguen y les hagan un juicio de responsabilidad fiscal a los albañiles y que los obliguen a indemnizar a Conconcreto. ¿Y eso dónde fue, Pascual? ¡Qué ignominia! Eso fue, doctor Peláez, un puente que en el sector del poblado va a unir el occidente con el oriente en la ciudad, un puente bien grande que están haciendo, el puente intraurbano más grande en Colombia, supuestamente se entregará en diciembre, han dicho que ese percance no impedirá que se entregue, no retrasará la obra, y hay cuatro trabajadores heridos, uno de ellos de alguna gravedad. Se le cayó el puente a Conconcreto y estará cerrada una parte de la autopista 21 días, mientras levantan la loza que se cayó. Los habitantes del municipio de Rovira, a una hora de Ibagué, pues también están afectados porque hace tres meses se cayó un puente vehicular sobre el río Coello. El costo de vida se disparó, la producción agrícola se está perdiendo y la gente pide que el gobernador, que es el señor Óscar Barreto, el gobernador del Tolima, acelere la rehabilitación de la vía. El señor Barreto está muy interesado entregando obras en Ibagué, pero se le está olvidando esta zona del Tolima. Son dos puentes, pues, don José Obdulio. Mi doc, reitero, hay que investigar a esos albañiles, a los rusos, a ver qué responsabilidad fiscal tienen en el hecho. Con responsabilidad fiscal, Conconcreto, que es una firma seria, supongo yo. Sí, pero a todo ingeniero le pueden caer los puentes. Ah, bueno, listo, ya con esa excusa. Ya salimos de ahí, señor. Le puede caer un andén también. Es más fácil que una chucha mate un perro. Espéreme, porque hay humor. Arriba, Reyti. ¿Creo yo? No, no, sí, claro. Aproveche que está solo. Arriba, Reyti. Qué energía, qué entusiasmado. Ya vamos ganando 2-0, estamos ya en el segundo tiempo. Argentina-Albania 2-0. Sí, sí, un partido muy complicado. Concentrado viento el partido. No, 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 yo estoy aquí en la lucierna, ¿verdad? Sino que... Don Pedro, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes. Bueno, mire, sí, empieza el autor de la ESL. Es que don Pedro y no sé qué. Me escribió un oyente y me dice, utilicen la frase de Salud Hernández. La frase de Salud Hernández. ¡Hagan algo! Pero hagan algo. Pero hagan algo. ¿Qué dijo? Bueno. ¿Qué tan queridos? Ah, el tan querido, sí, el oyente. ¿Cómo le parece que llega el borracho a la casa? Llega el borracho a la casa y empieza a gritar, amor, amor, tíreme la llave, tíreme la llave, amor, tíreme la llave. La señora le baja, baja por el balcón, le baja la llave en una pitica. Le tira una pitica con la llave. Y el borracho coge y se la amarra la cintura y dice, ¡Súbame! Muy lindos, te imaginas, borracho. Muy lindos. ¡Súbame! No, Pedro, más bien. Don Granito, congratulándome con Jairoito Chaparro, que estaba enfermito. Sí. De las paperitas. Ahora sí quedó un poco más cachetón de lo que es en la vida real. Conclusión, conclusión. Bien, este chiste lo envía Doña Evelia Daza, que es la mamá de Fabio Daza. Dice, llamó un señor por teléfono. Hágame un favor, ¿se encuentra Viviana? ¿Quién es Viviana? Vivianita, aquí en la lucierna, que es la mano derecha, el doctor Pérez. ¡Qué pedido! ¿El viejo ya sepa que estoy enferma? Imagínese. Eso dijo el viejo. Pero oye, el chiste, ¿quién es Viviana? En el chiste Viviana, entonces llegó y, aló, hágame un favor, está mi novia Viviana. Ajá. ¿Quién habla? Dijo, pues habla el novio, Pascual, pero otro Pascual de otro mes. No, la señorita Viviana está en la cama. ¿En brazos de Morfeo? No, el nombre del señor sí no lo sé. A esta hora, la selección de Argentina le está ganando 2 a 0 a Albania, minuto 70, partido de carácter amistoso antes de la Copa América de Fútbol, goles de la Besi y de Leo Messi. Por su parte, la selección de Chile le ganó 4 a 0 a Estonia. En el Mundial de Fútbol, sub-17, goleada de Alemania en el grupo E, 6 a 1 a Ecuador, mientras que Brasil en el grupo E, derrotó 3 a 0 a Dinamarca. En cuanto hace referencia a la selección Colombia, dos días más de incapacidad tiene Rodallega por un problema muscular, el delantero de la selección nacional que no estará en el partido del día miércoles en Pereira ante México, partido que, entre otras cosas, será a las 7 de la noche. El juego del sábado de Colombia ante Senegal será en Medellín a las 5 de la tarde. Mañana viaja la selección de Bogotá a la ciudad de Pereira. ¿Está Alexis? Sí, hombre, hay que saludar a Alexis García, buen papel con la equidad. Pero Alexis, ¿Araujo fue culpable de la derrota de la equidad o no se le puede atribuir a eso? No, 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 Ariel, de ninguna manera, de ninguna manera a Araujo le pega eso bien, está bien. El tipo sea rumberito y todo, pero porque me tenía que armar la fiesta en Medellín. Uno no puede creer que ese muchacho merece todo jugando en la equidad inseguro. Y estoy muy triste, estoy muy triste. A nosotros nos llaman la naranja mecánica. ¿Ah, sí? A donde vamos nos sacan el juego, Hernán. Pero uno no se puede quedar de los árbitros porque dicen que uno es un resentido, pero vea, que no hubiera empezado con el regalo que le dieron ahí en Bogotá, gente hecho al Nacional, que fue el primer gol que metieron. Sí, sí, ya. No, no hubieran pasado estas pérdidas para nosotros, hubiéramos sido ganadores, Hernán. Ahí está Magnelli, Gabriel. Hombre, Magnelli le dio el título al Nacional, ¿y para dónde va ahora, Magnelli? ¿Cómo le va? Bueno, Gabriel, bueno, yo soy incansable, ahora voy para San Luis Potosí, y me voy Potosí. Pues digo, me voy bravo porque yo en Medellín hice carrera, en Chile hice carrera, en el Junior hice carrera. Y ahora que quería descansar me ponen a correr otra vez. Hombre, no, yo esperaba celebrar hasta diciembre, pero al profe Sachi, no sé, profe Sachi como los alcohólicos, de copa en copa. Y mira, ¿será que a este señor no le gusta más marrón? La puya, el carnaval, no sé, hombre. Hombre, Pecoso, ¿cómo vio la final del fútbol profesional colombiano Nacional Equidad? ¿Qué qué? ¿Qué hubo, Pecoso? ¿Qué hubo, Gabrielito, doctor? Un cordial saludo para usted y todos los queridos agentes de la Lucía. Sí. Yo tengo hambre. Vaya, como hace una amiga que está en la nevera. ¡Don Gravielito! No, con ese escándalo y 45 mil almas en el estadio, hasta Nacio Osirardó, y esa cantidad de mamucelas, a mí no me dejaron ver ese partido en paz. No, y ese que da ataque y ataque y ese Nacional, llegue, llegue, hasta que por fin se lo quebraron. No, ese partido como era de Salucop, fue de infarto. Uy, ese estilo estuvo muy bueno. Sí. ¿Vio lo que dijo al final el profesor Alexis, don Gravielito? ¿Qué dijo? Que eran unos payasos. Le dijo a Araujo, payaso. Mi padre trabajó 48 años en los ferrocarriles y nunca le dijeron payaso. ¿Usted cobraba bien los penaltis? Doctor, es que eso toca ser como cuando uno tiene la primera novia, cerrar los ojos y duro para adentro. No, hombre, qué horror. Bueno, fecosa, adiós. Alcanzamos a ir a Venezuela, Gabriel, con nuestra corresponsal Alicia. Aquí está Alicia, claro. Como me escucha Sionan, aunque sigue un poquito informacionado, mi presidente Chávez mandacionó a decir que dará o y da casa a cada, mejor dicho, le dará casa a cada elector que vote por él. En las próximas siones de eleccionamiento presidencial. ¿Casa a cada qué nombre? Va a ver a cada que vote por él, le va a adicionar su casa. Es que yo también casi me enredo, pero lo entendí. A cada que votacione por él, le va a adicionar su casa. Él hace esto porque el que tiene plata más adicionaría. Ahora no es que se hagan paseacionar ustedes por venezolanos, los colombiches gafos, a cobrar su casa. Pero, Galicita, al fin que tenía Chávez. Chávez reconoció que la biopsia que le hicieron fue negativa. O sea, que sí tenía tumor. Es decir, que no era un absceso pélvico, como habían dicho, sino un tumor. Y que el problema en la rodilla no era en la rodilla y no más arriba. Ah, ya, pero ya está. Sigue en Cuba, ¿no? Sigue en Cuba. Es decir que... Ahí ve que tenía fotos con... Mientras tanto, las cárceles en Venezuela, alborotadas. Pero bien alborotadas. Y aquí la cárcel de Valledupar, ¿qué? Sacaron los 250 presos que estaban en la parte alta, donde no llegaba el agua. Ah, y ya se lo hicieron. Pero obviamente nadie ha dicho por qué pusieron la tubería más angosta, ni por qué los cuatro millones y medio de dólares que gastaron allí... ¿El gobernador? No les alcanzó... No, el que el gobernador dijo eso, o el alcalde. Pero no les alcanzó los cuatro millones y medio en su momento para hacer un pozo artesiano. ¿Y tenemos tiempo para escuchar? Sí, arriba rating. Yo no sé. Sí, alcanza, alcanza. Ahora, si no tienen, no hay problema. No, no, no. Lo está estresando. Acuérdese que es para el fruto, todo eso. Ah, ya sí, cierto. No, no, acá estamos bien ya. 3-0 vamos ganando. ¿3-0 ya? Sí, 3-0, imagínate. ¿Quiénes hicieron los otros? Bueno, mire, primero, la Messi, Messi y Messi. Sí, lo llevamos ahí, ahí despacito, preparándonos para la copa. Le parece que suena... ¿Suena quién? El teléfono. Aló, buenos días, está María José. No, señor, acá vive José María. Ay, qué pena, marqué al revés. Chiste compartido. Cortos, pero sabroso. Este chiste, doctor Peláez, lo envía don Álvaro Escandón. Es el tío del Chemaz Escandón porque la señora Lucrecita dijo que ella hoy no quiere enviar humor, caray. Bueno. Bien. Es uno córteco, dos córtecos, mejor dicho, porque la gente dirá, pero ¿por qué tiene que ser uno solo? No, pues dos, entonces, bueno. Pregunta capciosa, don Gravielito. Pregunta capciosa. De Álvaro Escandón. ¿De qué murió el insecto promiscuo? ¿De qué murió el insecto promiscuo? De insecticida. Otra. Este lo envía, esta vez lo envía Álvaro Escandón. Sí. Que es el tío flaco de Chemaz. De Chemaz Escandón. 80 años tiene el cucho. Bien. ¿Oiga cucho? Bueno, el señor. Es de cariño, de cariño. Es de cariño, es de cariño. Porque la cucho, perdón, la señora Lucrecita tiene 82. ¿Cuál es el animal que ve doble? ¿Cuál es el animal que ve doble? La oveja, porque ve con los ojos y ve con la boca. Seguimos con don Juan Lejido. Te quiero porque te quiero. El gitano Señorón también participó en el cine en Había Una Vez Un Marido y Sí Mi Vida. Juan Lejido falleció en Bogotá, en nuestro país, la madrugada del viernes 26 de mayo de 1989. Un paro cardíaco le sobrevino en su hotel después de haber presentado un programa biográfico de cuatro horas de duración. Lo que yo... No, ¿cómo le ocurre? Es que tengo al ministro de la defensa. Ah, bueno, mi hijo, todos están enfermos. Dale, pelaje. Doctor, sí, al ministro de la defensa, doctor Rivera, ¿cómo le va? Hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, señor Comandante. Muy bien, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué le va a preguntar, Gabriel? Sigue usted, doctor Rivera. No, pregúntele, no le he preguntado nada. No, no la tengo. ¿No, doctor Rivera? Sí. La guerrilla sigue avanzando, ministro. Exacto. Reciben un cordial salud en nombre del mayestático ejército de Colombia encarnado en mí. Y como decía mi presidente Santos, nadie me va a enseñar a mí a manejar la seguridad. Eso dijo, ¿no? Yo zumbo como abeja y pico como avispa. A mí esas escaramuzas no me preocupan, Hernán. Yo soy como Jorge Barón, conmigo todos terminan cantando. Es escaramuzas. Vici. Vení, vi, vi, vici. Vi, ven, sí. Vine, vi, ven, sí. Vení, vi, vi, vici. Bueno, entonces, ¿cuál? Vine, vi, vi, vici. Vici. Vine, vi, vi, ven, sí. Ven, sí. Ven, sí. Ya. O mejor dicho, yo sé dónde ponen las garzas. No, vici, no. Trippichín. Trippichín, jaramillo. Muchísimo menos, por favor. Hernán. Sí. Yo sé dónde ponen las garzas, pero no encuentro los huevos. Ah, ya. De todas formas, seguimos arreciando, vamos tras ellos, llegaremos a sus madrigueras. Esperemos. En Tulu hay algo que está pasando que es anormal y vamos con seguridad contra ese sujeto. No, tranquilo que eso va funcionando. A esta hora nos vamos para tierra buena, para Boyacá. De blanco como paloma, hoy muy virginal está. Acaba de llegar Viena, de Viena, dentro de Boyacá. Acaba de llegar Viena, de Viena, dentro de Boyacá. Comenzando la semana, llegué aquí muy descansada. Pues me fui pa' un spa, me dejaron renovada. Pues me fui pa' un spa, me dejaron renovada. Ay. ¿Cómo se topó, doctor Peláez, oyentes? Me hizo dar tentación de risa la risa de don Pascualito. Mmm, risa loca, ahora es. Ah, era la de don Rizalón, ¿qué? Bueno, mira. Yo no me he reído, señora. Bueno, saludamos a los oyentes que nos acompañan. Y a don Pascualito, ¿cómo se topan? Su merced, muy bien. Su persona, ¿qué cifras de salud preocupantes hay con las cárceles? Y nuevas que se iban a, mejor dicho, chivita de la luciérgana. Bueno, pues. Caprecón ha hablado sobre el tema de las cárceles en los últimos días. Se necesitaba que el país o el gobierno los pullara un poco con el asunto. Y se movieron. Dicen que van a contratar 822 cargos nuevos, como dijimos ahora. Y realizarán 92 brigadas de salud en las cárceles. El tema preocupante es el del SIDA en las cárceles del país. Ha dicho Caprecón que hay 289 internos portadores del VIH. Bogotá tiene el porcentaje más alto, con el 21% seguido del Valle del Cauca. Así que hay alerta por el tema del VIH también en las cárceles, lo ha dicho Caprecón. Gracias, señora, muy amable. A usted, don doctor Peláez. Gabriel, está el ministro Vargas Lleras. Hombre, doctor Vargas Lleras, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo cree que le irán los candidatos de cambio radical en las próximas elecciones? Hombre, ubíquese. ¿Qué ubíquese? Yo estoy de ministro del interior y de la presidencia. No puedo hablar de política. Ah, pero, uy. Venga, pero aquí entre nos y en confianza, que nadie nos escuche. Los congresistas de cambio radical van a elegir a la alcaldesa de Barranquilla porque la apoya Char. Ah. Ese es. Y en Tuluá, como que nos apoya un tal García Zaval. Oh, hermano, ¿cómo nos va a hacer ese daño? No friegue. Sí, por favor, no voten por cambio radical. Así no, así no, así no. ¿En Tulano, en Tulano? No, 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 para nada. Y en Medellín están enredados. ¿En dónde? En Medellín, en la alcaldía de Medellín. ¿También? Sí, señor. No, pero esa la sacamos adelante. Venga, ¿y quién lo vació por el smoking que se puso en la costa? Ay, Gabriel, no me haga eso, hermano. Hombre, en los confidenciales de semana vimos que lo regañaron. No, pero no me haga eso, hermano. ¿Y qué color se puso? Que yo me fui allá y todo el mundo me decía que parecía el señor Ron, que me faltaba tatú. Que se fue de smoking blanco y que eso no se usa. Estaba muy elegante. Lo que pasa es que Cecilia López, que no ha cambiado de peinado en 45 años. Ahora opina de moda. Opina de modas y concebiró que ese no era el vestido para llegar a edad. Estaba muy elegante, doctor Vargas. Gracias, este muchacho sí sabe de esa vaina. Si gusta, también le ayudamos aquí en Tuluá para que gane su candidato. El smoking blanco sí usó en tierra caliente o no. Pues claro, ¿cómo me iba a ir de negro? Parecería un pingüino yo allá, oiga. Bueno, sí. No, no, me fui con el... Era el más elegante, pero esta señora me dice que parecía... Dice que mosco en leche. ¿Cómo se le ocurre? No, pero tranquilo. Ya, tranquilo, tranquilo. Yo creo que lleva 45 años con el mismo peinado. Esa señora que se mande a peinar y no me briegue a mí, hombre. Ya, tranquilo, tranquilo. Ahora resultó hablando de moda ella. ¡Oh, que respete, carajo! Espere que Juanes ahora se agarró con Fernán Martínez. Pues es que no se saben las causas de la ruptura y habla de razones religiosas. Juan, ¿cómo le va? Buenas tardes. Entonces, ¿qué parcero? Bien, ¿cómo así que usted peleó con Fernán por problemas de religión? Era su representante, ¿no? Sí, sabes, pues a ver, Gabriel, la verdad, parce, el Fernán no le gusta la música con mensaje, ¿me entiendes? Y eso con él fue una experiencia religiosa. Porque pues desde que estoy con Juan Luis Guerra, Montaner, pues yo llegué a la cima del cielo y hubo más chimba, parce, ¿me entiendes? Y nada, este man, Fernán se puso burioso porque cambió la camisa negra por las clarizas negras, unas monjas que conocí en el Chocó. Y cuando le canté mi nuevo tema, que tengo la clariza negra, pues el man se abrió. Y bueno, nada, gracias y adiós, papá. Saque la pandereta. Lo que pasa es que dicen que cantantes como el Puma, como Nelson Ned, que ingresaron a la parte religiosa, perdieron presencia musical. Pero Juan, como ahí metido, Juan es en... Pero entonces, ¿qué hago, doctor Peláez? Ahí sí me pusiste a pensar. Bueno, hay algunos, por ejemplo, Juan Luis Guerra, pero sigue sonando, es más próximo concierto en Colombia. Del que no se puso, se supo mucho, es Jerónimo, por ejemplo, que también es cristiano. Pero, por ejemplo, Richie Ray y Bobby Cruz también incursionaron en la música religiosa. El gigante de la canción Nelson Ned también. Sí, no, no pasó. Entonces, ¿qué hago, parcero? Y irse para Puma Baleana a cargar un santo allá junto con Fernán Martínez y listo. Aquí la pandereta. No, la invitación de García Sábal, si no, pues. Es un estilo de vida, pero no cambia, ¿no? Mire, ¿saben qué? Hablando de música. Música de Colombia. Las obras no lo salvan. Amigos, les anuncio a Gabriel Muñoz López para invitarlos a escuchar este y todos los lunes. Así canta Colombia, una a dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa Tocallito. Tocallito, feliz tarde. Tocallito, le conté que ya tengo listo el termo para la rifa. ¡Qué bueno! Tengo ya dieciocho seguidores en el tuit. Imagínese Tocallito. Dieciocho seguidores. Y ayer se me fueron dos, dos Unfollow. Así es. Hoy les tengo un especial. Dos Unfollow. ¿Cómo? Unfollow. Unfollow. Es bueno, sí. Hoy les tengo un especial de grupos musicales en cuyos nombres se menciona un color. Es decir, algo así como cuando la música tenía color. Unos que nunca presenté fue a los pasteles verdes. ¿Recuerda los pasteles verdes, Tocallito? Se los comían en cada cumpleaños. La nueva ola, sí, señor. Sí, señor. Tampoco presenté a los ángeles negros. Los ángeles negros, sí, ya verás. Te vas. Y ya verás que no es tan fácil olvidar. Cuando la música tenía mensaje. Tampoco presenté, doctor, a los blancos de Venezuela. Tampoco a los blancos. Ay, era un grupazo, doctor. Sí, señor. Don García Sábal, ¿qué es la vida del grupo de nosotros, los pelados de los 40 principales? Los enanitos verdes. Uy. No, se siguen presentando todavía Marciano Cantero, su cantante. Todavía hace presentaciones. Se crecieron y ahora están maduros. No, los que vienen son los toreros muertos, don Gabriel. ¿Otra vez? No, no, no habían venido hace rato. Pero esos tienen más años que don Gabriel y yo juntos. Ah, sí, pero ¿qué hacemos? ¿Se presentan en la plaza de toros? No, señor, no, una fiesta de tus ochentas. Sí, hay que avisarle a la alcaldía de Palmira que su actual alcalde Raúl Arboleda está suspendido por 90 días y él dice que no lo han podido notificar. No, también le pusieron como en el edicto de la señora de Armenia. Entonces, Arboleda, a ver si buscas el edicto, pues, y lees. No, hasta que no lo descuelguen, no se puede ir. Después de esta interrupción, continuamos con la música de Colombia. Carria Sábal, ¿qué es la vida de su vecino, el Charrito Negro? Uy, con un estudio de grabación más bueno. No me diga, vive en Tuluá. Vive en Tuluá y trabaja mucho. Sí, ¿y qué es la vida del grupo Luna Verde, Tocayito? Ah, Tocayo, no, Carolina Sabino va en canciones por ahí. Bueno, por ahora los dejo con la música de Colombia. Le puse yo el oído a la puerta donde estaban el Tocayo y don Gabriel, y así le cantaba don Jaime Bailey a don Gabriel de las Casas. No, Tocayo, no, creo que se equivocó de cuarto. Eran de Pascual y Rizaló. Bueno, vienen unas preguntas. Uy, Uy, apenas estamos sospechosas. No, no, que huy. Sospechosas. Entonces las presentamos o no? Sí, lo que pasa es que... Y si Chalo dice que sospechosas. No, lo que pasa es que Marc Anthony no es tan fácil. ¿Quién? Marc Anthony. Marc Anthony. No es tan fácil de llegar a los registros que él da. ¿Por qué no busca el Charrito Negro? Pero pues, pero dele, doctor Peláez. Dele. Confía en mí. ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Qué Pascual Meloniño? ¿A cuáles más tardarios son investigados? Responda enseguida. Esto sí es vergonzoso. Parece que el de las paperas fuera él. El primero es el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, que está acusado por inaugurar una obra con uno de los precandidatos elegidos recientemente. Y el segundo es el gobernador, el alcalde, perdón, de Valledupar, Luis Fabián Fernández, quien está acusado de en las mismas elecciones mandar un mensaje vía BlackBerry para que se apoyara un candidato. Él dice que él no fue, que fue su chofer. A ver. ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Qué garbis me lo diga? ¿Aquí por qué se hagan el impec que pasa? ¿Cómo es la movida? ¿Y así de mal canta ese tipo? No, Marcanto, no. No, lo que pasa es que canta muy alto, doctor Peláez, y yo apenas estoy ensayando. Es la imagen que va a quedar el doctor Peláez de Marcanto. No, 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 no. Pero el otro hay que reír. De las paperas, hermanos, que me lo imaginan. Vea, don señor, el impec dijo el general Ricaurte que le ha tocado bailar con la más fea, porque definitivamente creo que el problema del impec es muy complicado y él ha estado tratando de poner orden y me parece que no le ha ido nada mal. Por el contrario, dijo que tiene un atraso de 16 años en estructuración, pero que en este momento no hay hacinamiento en las cárceles. Claro que él debe recordar, aunque no lo dice en público, que el impec tiene 34 sindicatos de guardianes y personal administrativo. Eso no lo maneja nadie. Ni el que sabemos. Guardia Sábal, pero eso no es cierto, porque en Bellavista, en Medellín, es una cárcel para 2.200, creo, y tiene 7.000 y punta. O sea que creo que no es una excepción tampoco esa en Medellín. Debe haber por todo el país. Sí, eso. El hacinamiento, ¿no? Mire, vamos con una noticia cultural a México, hombre. Un barrio de Jesús María y el que tropezó en Medellín por andar todo y mucho. ¿Cómo le va, señor? Ay, hola, hola, organizadores de mundiales. Ay, no que no. ¿En cuál grupo están del mundial sub-17 que se juega en México? No, no, no estamos. Bueno, tenemos un mundial sub-20 y tenemos buen equipo para América. No, pues, pobres elecciones. Ellos se arriesgan, ellos se arriesgan allá. Ya se les advirtió. Dígame, licenciado. Oígame, licenciado, ¿usted supo de la palabra más bonita aquí en México? Ah, hombre. Bueno, fue en todo el continente hispanoparlante. Así es. Querétaro, nombre de una ciudad de México y significa isla de las salamandras azules. No estoy hablando de García Zabal. Es la palabra más hermosa del español según los más de 33 mil votantes que participaron en la celebración del Día del Español organizado por el Instituto Cervantes en Madrid. ¡Oh, oh! ¿Qué pasaría con palabras como prácticamente marrana inmunda, el viejo abeo ahorro, el grano de dinero, la entrada del programa y tantas palabras hermosas que hay en México del programa, tantas palabras hermosas. ¡Oh, oh! ¿Quieren humor? Por favor, mexicano, nos encanta. Pero, ¿y tiene que ser mexicano? No, dele usted el que quiera. ¡Oh, oh, oh! Le dice la profesora al niño. A ver, Pascualito, hábleme del mercurio. Dijo, pues, profesora, que era el dios de los termómetros. ¡Oh, oh! ¿Supo que estamos de onomástico aquí en México? ¿Eh? Sí, claro. Hace unos años que se nos fue mi tocayo. Eso fue en el 2007, reinita. ¡Ah, don Tony Aguilar! Exactamente. Se llamaba Pascual Antonio Aguilar Barraza. ¡Ay, ay, ay! ¡Oígalo ahí cantando! ¿Cómo se llamó? Pascual Antonio Aguilar Barraza. Así que, tocayo de nuestro periodista fue actor, cantante, productor, guionista y charro mexicano. Teniendo Pascual y escoge a Antonio muy mal. Pero además, charro mexicano, aclara no confundir con un mariachi. El charro mexicano tenía funciones o tiene funciones de hacendado y jinete y un poder económico porque eran dueños... Y era así. ...de grandes extensiones de tierra productora. Caballista, además. Y, pues, su discografía sobrepasa los 100 álbumes que se reprodujeron en más de 25 millones de copias. Tony Aguilar, lo estábamos recordando. En el colegio me decían el pinzas y se me quedó, se me quedó. ¡Adiós! ¡Digratos, veos, piojosos, greñones, culapollos! ¡Dos días, cabales, pascuales! Bueno, hasta allá tampoco. Sobre México hay una noticia preocupante. Mataron en Veracruz a un periodista, su esposa y su hijo. Eso creo que fue ayer. Se completa en México en los últimos 10 años 68 periodistas asesinados. Y el asunto del narcotráfico allá no solamente es contra los policías y contra el Estado, sino también contra los periodistas, como fue en algún momento aquí en Colombia. Y un momento para el humor. ¡Qué arriba, Rey! Pero muy rápido. No, no, sí, rapito. Muy bueno. Ah, bueno, una de las dos. Bueno, señor. Llega el niño, estaba llorando. Y entonces le dice, ¿por qué estás llorando? Es que mi papá estaba clavando un clavo y se pegó en el dedo. Pero eso es como para reírse. Pues eso era lo que yo estaba haciendo. Señor, este chiste que lo envía, no la mamá de Chemas, porque ya hasta me está mirando Doña Lucrecia hoy, no quiso mandar humor, pero lo envía. Le mando saludos. ¿Lo envía a quién? Vija perezosa, ¿verdad? Señor. No, ella se le dio que los lunes no trabaja. Este lo envía, doctor Peláez, lo envía Agustín Julio. Ah, el arquero. Sí, señor, que en alguna época fue arquero de fútbol. Otro era años. Vio corrompido en vez de estar entrenando y es que mandando chistes. Bueno, en todo caso, vamos a tratar de interpretarlo, don Agustín, al lado de su legítima esposa. Bien. Bueno, ¿qué hubo, hombre? Llega y le dice, la de la esposa, llega y le dice al esposo, llega y le dice, Pascual, ¿y qué te dijo el médico? Hablando de Pascual, ¿qué dice? Digo, no, mija, todo está muy bien. El doctor me dijo que tengo sonrisa simpática y soy feliz. Dijo, déjeme ver el papel. Digo, idiota, aquí lo que dice es cirrosis hepática y sífilis. Y nosotros nos vamos a Boyacá. Bueno, las tengo, don Gravielito, el querioso ente y oenta. Les saluda, don Gediondo, para echar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. Rapidito, señor, que nos vamos ya. Rapidito, sí, porque hay gente que se la pases mamando galles. Por ejemplo, risa loca, se la pases... Y no cuenta los chistes. Yo creo que uno tienes que entrar de una contando los chistes como debe ser. Como por ejemplo, a ver. Y no sacarle la piedra al doctor Pelé ni a don Gravielito, ni a orejas. Y se ponen a hablar de otras cosas, don Gravielito, no. Uno debe respetar a los oyentes y entrar con los chistes. Claro, por eso. No como risa loca. Sí. O como otros tantos humoristas que pensaban, ay, ¿qué te... Y no cuentan el chiste. Y pensaban, ay, amiguito, yo quiero, yo quiero. Ay, señor, pero por eso vamos... Ay, voy a presentarme en un show en San José. Sí, pero venga, vamos al chiste de una vez. Eso es lo que yo estoy sugiriendo, don Gravielito, hace rato, pero su merced no ha dejado. A ver, hombre. Tres corticos para que los oyentes se despidan de este día con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, no lo garanticemos, digamos de cachete a cachete. Bueno. Bueno. Digamos que una sonrisa, una pequeña demostración de sonrisa. Ahí va el chiste, pues, porque la gente dirá, ay, se la va a pasar mamando gallo. No, aquí vamos es al chiste. Ay, no. No, ¿verdad? Porque hay gente que no le da vueltas al chiste. No, no, aquí no. Aquí es de una. Bueno, muy bien. Sí. Ni vayan a pensar... Ay, bueno, ya. ¿Qué se pone flash cuando llega a la casa? ¿Qué se pone flash cuando llega a la casa? Las pantuflas. Eso es bueno. Segundo. Excelente. Segundo, esto sucedió en Tukerres, Nigeria. Ah, no en Sudáfrica. No, en Sudáfrica. Es que ahí... En Tukerres, Sudáfrica, le ponen bravos. Tukerres, Nigeria. Sí, ojalá que los de Nigeria no se vayan a poner bravos. Llegué y le dice, no, me diga que murió Aníbal. Dijo, sí, murió Aníbal, hombre. Ay, qué vaina. Dijo, ¿y cómo fue que murió? No, pues por el balcón. Dijo, ¿pero cómo? Dijo, es que fue a lanzar el cigarrillo y se le olvidó soltarlo. Tercero, señor. Tercero. La profesora preguntándole a los niños. Niños, me hacen el favor y me van a predecir cuál es el animal que vive más lejos. Niño, oye, sí, ¿cuál es el animal que vive más lejos? La profesora, la jirafa. Dijo, ¿por qué? Porque vive por allá en África. Bueno, otro ejemplo, el niño hediondito. Profesora, el animal que vive más lejos debe ser la ballena. ¿Y eso por qué? Porque vive en las profundidades del mar. No. A ver, niño Gabrielito. Sí, profesora. ¿Cuál es el animal que vive más lejos? Yo creo que la mosca, profesora. ¿Por qué? Porque vive en la mierda. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.